El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Seguramente has oído muchas veces la historia de la reina en el establo. Hoy, 17 de noviembre, refrescaremos la vida de Santa Isabel de Hungría. Isabel de Hungría era feliz con sus hijos y su marido. Era la madre del pueblo, principalmente del pueblo sufrido y pobre. Tenía amor, cariño, riquezas, honra y amistad. Después de la muerte del esposo, lejos de ella, víctima de la peste, todo cambió para la viuda. Fue expulsada del palacio, porque eran otros los que mandaban en el país. Salió con sus hijos, vagando por la noche fría sin encontrar una puerta que se le abriera. Los aldeanos tenían miedo de ser castigados por los nuevos señores del palacio en caso de que dieran abrigo a la reina expulsada. Por fin halló abrigo en un establo viejo, utilizado para guardar trastos y escombros. Al oír tocar las campanas de una iglesia próxima, se dirigió allá, a fin de agradecer a Dios que la había socorrido en la viudez. Pidió a los frailes que cantaran el himno de alabanza, el tedeo. Después salió a mendigar para que los hijos no murieran de hambre. ¿Cuántas veces fue arrinconada por los perros? Todavía se ve en la iglesia de Santa Isabel el bastón que ella usaba, con las dentelladas de perros bravos. Más tarde vino la reconciliación, pero ya estaba cansada de sufrir y murió apenas de 24 años. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, narra lo siguiente. Pero yo les digo a los que me escuchan, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odien. Bendigan a los que los maldigan. Rueguen por los que los maltratan. Al que te hieran la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide, y al que toma lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que los hombres les hagan, háganselo igualmente ustedes a ellos. Si se aman los unos a los otros, qué mérito tienen. También los pecadores aman a los que los aman.